Una fonsequera fue escogida como la nueva señorita Guajira que estará en el reinado nacional de la Tambora y será la encargada de mostrar el talento de la tierra carbón en el evento que se desarrollará el 26 y 27 de septiembre de manera virtual en Gamarra, Cesar. Se trata de Carmen Elena Niño Álvarez, una bella joven de tan solo 21 años, quien ya cuenta con experiencia en certámenes de folclor y espera dar su mejor representación en la cuarta edición de esa festividad que busca salvaguardar sus costumbres y tradiciones. Cabe resaltar que el evento es apoyado por el Ministerio de Cultura. Carmen Elena es docente de danza folclórica y tiene una escuela de formación en danza, modelaje y música. También practica crossfit y se desempeña como modelo en la agencia RR Models de Río Hacha. Representó a la Guajira en el reinado nacional de bambuco fiestero donde obtuvo el título de princesa nacional. Además, es actual reina departamental del turismo. También se desempeñó como reina central del carnaval de Fonseca, donde mostró en todo su esplendor sus dotes artísticos, engalanando con danzas autóctonas colombianas el folclor de su municipio. Carmen se define como una persona disciplinada, responsable y honesta. Como embajadora del folclor, quiere socializar la cultura en los lugares que visite para mantener las tradiciones del departamento y el país. Dice sentirse con todas las capacidades físicas e intelectuales para hacer una gran representación. Desea resaltar las riquezas y la diversidad de la Guajira indica que los valores y principios que le enseñaron sus padres tendrán que ser demostrados hoy más que nunca.